Ya nos vamos Cajón Los tambores de cuarenta vienen doblando la esquina Y se escucha resonar su tradición definida Con su paso a con pasado se va jugando la vida Como si fuera un violín suena mi cuerda querida Cuando tomo mi tambor lo hago de forma sentida Con respeto y con honor cruzo la cuerda de encina Que allí nació mi padre, repique de fantasía Pero yo soy de cuarenta porque lo quiso la vida Mira como va sonando, decía un ciego bailando Caminaba sin bastón como si fuera mirando Y así sigo desfilando de barrio sur a Palermo Cuando toco mi tambor seguro que en paz me duermo A ver ese grito de locura por favor Ahí va, eso Escuchá los carpenters, mirá Un mal vendero en la vida La guitarra, los ojos mas lindos del Uruguay Gustavo Montamurro en la acordeón A ver la mamá vieja, a ver acá, venga acá doña Los tambores de cuarenta, vienen doblando en la esquina Y se escucha resonar su tradición definida Por sus pasos pasados, se van jugando la vida Como si fuera un violín, suena mi puerta querida Cuando toco mi tambor, lo hago de forma sentida Con respeto y con honor, cruzo la cuerda en la esquina Porque allí nació mi padre, repique de fantasía Pero yo soy de Juarey, porque los mil palmas Mira como van sonando, decía un cielo bailando Caminaba sin bastón como si fuera mirando Y así sigo desfilando, de barrio sur a panerno Cuando toco mi tambor, seguro que en paz me duermo A ver esas palmas para que era brillero Y la mamá vieja Seguimos con el candombe Venimos Ayer teníamos A ver A ver